El de Scratch Ahí está Un aplauso y me pregunto La noche que no va a pasar Y no va a pasar, va a pasar La noche que pasa, va a pasar Y es que es tan bien, es que es la más Y es que es tan bien, es que es tan bien La noche que pasa, va a pasar La noche que pasa, va a pasar Y nos levanta La noche que pasa, va a pasar Asturias ¡Suscríbete! ¡Gracias!